¡Aleluya! Oiga, algunos hermanos, hay que cantarle caliente. Despierta, despierta, que llegate. Desde la tarima se alaban los sabios, alabir sus labios, se ensucian encima. Ya nadie se estima, por lo que yo veo, lo que estimoteo, hablo, nadie escucha. Se hacen por sus luchas, ante Dios ateo. Se hacen por sus luchas, ante Dios ateo. Así mismo, oiga, en la casa buena gente, en la afuera con el prójimo, no le dan un trago de agua. El domingo el templo se llena de gente, que era inocente, de la mal ejemplo. Yo me inico el templo, y hasta me mareo, viendo al fariseo, como una bandera, cristiano por fuera, y ante Dios ateo. Cristiano por fuera, y ante Dios ateo, así es. Oiga, cristiano por fuera, pero ante Dios ateo. Son muchos los allegados, y pocos los escogidos. La mano del ame es larga, y la de toma es cortita.